hola hoy vamos a ver cómo poner una foto al contacto en xiaomi 12 para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación contactos elegimos uno pulsamos al editar contacto entramos en las informaciones sobre ese contacto y para añadir una foto nueva cambiar la foto que ya existe hay que pulsar aquí y decidimos que queremos hacer una foto nueva con cámara o elegir una foto de galería vamos a elegir galería aceptamos guardamos aquí la foto se ha cambiado y en la lista de los contactos también es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y ¡Gracias!